Gente, estamos lo quejando por el gobierno de Macri, este gobierno de hambre, de miseria, nos está matando a todos. Queremos que se vayan, queremos que esto se termine. Esa es la misión que hoy estamos en las calles. Y vamos a seguir, vamos a seguir hasta lograr que Macri se vaya. Van a entregar un petitorio ahora en ANSES. Vamos a entregar un petitorio en ANSES, pidiendo que el plan se vaya a 10.000 pesos. Y también tenga una duración de 4 años más. La gente de la corriente clasifica y combativa, que se moviliza por Rivadavia y Alvear, van hacia ANSES a entregar un petitorio y a pedir por trabajo en el día de San Cayetano. Después también con una movilización hacia la ruta y un acto en la plaza de la Escuela 83. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!